El Señor les dé la paz. Nosotros los franciscanos, lo que Francisco nos ha enseñado, quisiera antes de todo, si tienen paciencia con mi italiano, que no es muy bueno, pero más lento, o sea que yo traduzco mejor. Nuestro hermano me llamó, me dijo que si podía venir a dar un testimonio, generalmente cuando me piden hacer una testimonianza, yo acepto con gozo, porque es lindo dar un testimonio sobre lo que el Señor nos da, nos hacen nuestra vida. Pero hay un problema de tiempo, pero tienen tiempo porque tengo 22 años de cosas para contarles. ¿Tienen tiempo? Voy a tratar de comprimir 22 años. Hace 21 años conocí una persona que se llama Jesucristo. ¿Dónde? En Irán. ¿Dónde? En Irán, en Tavriz. Una ciudad que su única fama son los tapetes persianos. El 99.99% son musulmanes. No hay cristianos prácticamente. Trae, con excepción de alguna familia armena. Ellos nacieron en una familia que ni siquiera creían en Dios. Prácticamente ateos, prácticamente ateos, hasta que tuve 13 años, yo era un niño, jugaba en la calle, iba al colegio, no tenía ningún interés, porque no se cree, no crece en este tipo de familia creyente. Un niño de 12 años, un día, por la calle, yendo al colegio, encontré un libro, un librito así como el que les muestro. Y por curiosidad, tomé este libro y vi, y estaba escrito, Evangelio de Jesucristo. Para mí, para mí era una cosa rara. ¿Qué es un evangelio? ¿Quién es Jesucristo? Por curiosidad, tomé este libro y empecé con la primera página. ¿Qué es lo que está escrito? El evangelio de Mateo. Abramo era papá de Isaac. Davida, Isaac. Isaac, papá de Jacob. Jacob, papá de Judah. Y de sus hermanos, Judah. Y todos estos nombres. Entonces. Un elenco de nombres que ni siquiera podemos pronunciar bien hoy en día. Pero no sé por qué yo seguí leyendo. Seguí leyendo. No sé lo que llamaba a este niño de 12 años a seguir leyendo. Y después volteé la página. Y esta persona que se llaman es Jesús, que nació en esta familia, que va a un viaje en Egipto. Interesante. Es un cuento. Sigo leyendo. Sigo leyendo, sigo leyendo. Sigo leyendo. Eso yo seguí leyendo. Y leí bienaventurados los pobres. Nosotros sabemos que nuestras sociedades, pues, en la pobreza. Solo están los que viven en pobreza. Lo vemos en el, en nuestros. Nosotros conocemos los pobres. Y se bienaventuran los pobres. Y bienaventurados los que son tristes. Y continué cada paso que seguía. Era siempre vio interesante esta persona que era la primera vez que decía bienaventurados los pobres, bienaventurados los tristes, bienaventurados. La primera vez que yo sentía, que yo escuchaba, oren por vuestros enemigos. Para ustedes de pronto es normal, porque si es, estoy, crecieron en un país, en un ambiente, un ambiente cristiano, entre comillas. Lo siento. Pero en donde nosotros no existe. Y la primera vez que yo escuchaba, oren por los enemigos. Ustedes son la luz y la sal. Continué a leer este libro. El día y la noche, el día y la noche. Seguía leyendo. Este libro todavía, o todavía hoy, está prohibido en mi país. Está, no se puede tener, tener consigo un evangelio. Cargar un evangelio, tener un evangelio, es como tener seis gramos, seis kilos de cocaína. Yo no sé quién dejó este libro en el, en la calle. Pero este libro me cambió, cambió una vida. Después descubrí que cambió la vida de tantas, tantas personas. Este libro, así simple, el evangelio de Jesucristo. Empecé a tener problemas con mi familia, que el único filho empezaba a leer desde la mañana hasta la tarde. En todo el tiempo, en la escuela, en la calle. Entonces, empezaron a preocupar. Entonces, me dijeron, son todos cuentos. Son cuentos de dos mil años. Dos mil años, hace dos mil años. No destruyas tu cerebro con estas bobadas. Pero no podía. Porque esta persona que yo encontré en este libro, hablaba sobre el amor. Y después de 22 años, no, no puedo explicar lo que yo sentía. Podía solo dar testimonio de lo que estaba yo sentido en la presencia. Yo no digo que sentía su voz, que desciende del cielo. No, no, esas cosas, pero algo en mi corazón. Verdaderamente existe y está cerquita. Después de un poco de tiempo, mi familia me llevó a donde los psicólogos. Y que dice, está fuera de sí. Nuestro hijo creo que tiene mucho, mucho, tiene algunos problemas. Pero la psicóloga no era muy buena porque Cristo era mejor. El periodo que entonces que basta, pues, el libro es cuando comenzó un periodo que dijeron, bueno, basta con este libro y le rompieron el libro. Mi papá, sí, me botó el libro. Yo me daban la propina a mis papás para tomar el bus, para ir al colegio. Y fui a comprar este libro buscando por toda la ciudad hasta que lo encontré en un negocio que había un evangelio y lo compré. Pero lo encontraron que yo lo tenía y de nuevo me lo botó. Y no me lo quitaron y me lo botaron y volví a este negocio y compré otro. No sé cuántas veces pasó esto. Porque con esta plata que yo yo tenía para, para, para pagar el bus, iba a la escuela a pie. Y mientras iba a pie, leía el evangelio y rezaba mirando al cielo. Y cuando leía a Padre Nuestro que estás en el cielo, yo de verdad creía que este Padre estaba en el cielo y nos saludaba, miraba al cielo y nos saludaba. Entre paréntesis, cuando rezamos, yo todavía ahora cuando rezo, el Padre Nuestro miro al cielo, conocí a Jesús en estas calles. Gracias, gracias a la Padre Yanni que llevas el evangelio en las calles, porque yo también conocí a Cristo en la calle. He comprado siempre yo este evangelio y un día, un día o este señor me dijo, este es el último, porque seguramente. Este es el último, le dijo el de la librería y entonces yo dijo, tengo que pensar algo, porque si me encuentran este libro, porque mi papá descubrió que yo gastaba la plata para comprar el evangelio. Y entonces él me dijo, no te voy a dar, no te voy a dar más plata, sino te compro directamente el tiquete del bus. Entonces, ¿yo qué hice? No escuché. No escuché, creo, creo, no, no escuché. Ah, vendía los tiquetes y compraba el evangelio. Entonces, de pronto tenían hasta razón de llevarlo al del psicólogo. Era el último libro. Era el último libro. Si me perdía este, no podía otra vez encontrarlo. Entonces, entonces, junto a mi escuela había una biblioteca. De generalmente, iba a esta biblioteca para estudiar, para leer, pero iba aquí para leer, especialmente en este libro. El invierno son menos 13 grados, o sea que no podía permanecer por la calle. Y este señor que trabajaba en la biblioteca me conocía muy bien. Y a las siete y media abrían la biblioteca, pero a las siete en la tarde la cerraban. A las siete y medio llegaba la biblioteca. Decía, quiero donar un libro a esta biblioteca. Ah, gracias. Y le doy ese. Era un señor sencillo. No sabía que, menos mal que no se había prohibido. No sabía que era un libro prohibido. Puso un timbre. Se volvió libro de la biblioteca. Y gracias por este libro. Y le dije, quiero leer ese. A la mañana, a las siete y media, todos los días, tomaba este libro, he prestado y lo dejaba a las siete de la noche. Prácticamente encontré un parqueo para mi evangelio. Y llegaba cuando volvía a la casa, ya no lo tenía el evangelio. Ahorita, no, ahorita me encanta verlos cuando ríen y contarles cuando ríen. En ese periodo, era, era llorar. Ese periodo era muy triste. La noche, pasarla sin ese libre, era una noche oscura. Una noche oscura. Era una noche de verdad oscura. Porque no tenía mi libro. Ahora pueden entender por qué. Ero tan celoso de este libro. Porque encontré la luz. Tuve miedo. Hermanos y hermanas, todavía siento miedo cuando no tengo el evangelio conmigo. Tengo que pensar en otro modo. No podía ser, no podía estar, quedarme sin esa hermosa palabra. Entonces me dije, ¿puedo escribir? Son 27 libros. Son 27 libros. Casa 28 cuadernos. Empecé a escribir. Ala empezó a copiar. Pero aquí había un problema. Si veía en este cuaderno, tendría otro problema. Y aprendí el alfabeto armeno. Para poder escribir, no en persiano, sino en armeno. Si usted va a su Google y ve el alfabeto armeno, eso nadie puede entender, porque son signos increíbles. Mi mamá tiene un origen muy antiguo, armena, pero no sabía nada de armeno. Entonces este alfabeto es muy sacro. Hagan una investigación sobre este, sobre este alfabeto, y van a ver que es, es un, un, muy sacro este alfabeto, este alfabeto. Sí, yo no sabía nada de esto. Y eso fue el corazón del Espíritu Santo. Escribí todo, copié todos los 27 libros del Nuevo Testamento con el alfabeto armeno, pero con las palabras persianas. Estar, es decir, tener siempre consigo mismo 30 cuadernos no es posible. Entonces le preguntaba al señor, ¿qué tengo que hacer? Esta vez escuché una palabra, esta vez sí escuché. Cuando le dije ahorita, ¿qué puedo hacer? Sentí una palabra. Me dijo, tienes que vivir este evangelio, no tienes solo que leerlo. Si tú vives esta palabra, este evangelio, tendrás la luz dentro de ti, no en tu bolsillo, o no en tus cuadernos o libros, sino en ti. La tienes que vivir. Y este ha sido un punto revolucionario en mi vida. El Señor abrió otra ventana delante de mí, que Él mismo iluminaba. En ese momento de más o menos dos años, por primera vez encontré una iglesia, porque hasta ese momento nunca había encontrado una iglesia. No es ningún cristiano, no conocía, porque no están, no existen en esa ciudad, no conocía. Tenía en ese momento como 11 años, cuando sentí esta frase. Encontré una iglesia pentecostal evangélica, en la capital del Irán a casi 800 kilómetros lejana de mi ciudad. Y allí fui. Y fui a Teherán. Cuando cada uno de nosotros nacemos, que ustedes han sido bautizados en la iglesia, no se acuerdan de ese momento, porque eran pequeños, saliendo de su casa, siempre encuentran 10, 20, 20 iglesias en todas partes. Hay iglesias en Rumanía, también en Turquía, pero donde nosotros no existe solo una iglesia en mi ciudad, porque no podía entrar. Me quedaba afuera en la puerta, porque he guardado la cúpula, porque desde afuera veía solo parte de la cúpula y la cruz. En todos estos años, porque la primera vez voy a la iglesia, empezó un nuevo mundo para mí en esta iglesia. Hice un camino de 7 años para recibir el bautismo. Comenzaron algunos problemas muy difíciles, sea con mi familia, sea con mi sociedad. Mi familia me echó de la casa y tenía 16 años. Varios problemas con el Estado, con la policía, por sedes, tenía 16 años, porque la primera vez que entré, que me pusieron en la cárcel, yo tenía 16 años. bienaventurados ustedes, bienaventurados ustedes que tienen iglesias, que tienen tantos sacerdotes, bienaventurados de verdad. todavía en mi país hay tantas personas que desean un poquito, un poquito cerca a la iglesia, de poder entrar en la iglesia, solo entrar. piensen que después de 15 años, solo después de 15 años, pude recibir la comunión. El Santísimo Cuerpo. Y Padre Anton, que está traduciendo para la Turquía, él ha visto, él vio como cuando yo recibí la primera comunión, estoy contando una vida, difícil, sí, difícil, sí, pero bellísima. Puedo decirlo después de 22 años, bellísima. Ayer estuvieron, tuvimos una misa, ayer en la tarde, nuestro padre Anton, el custode Tierra Santa, empezó la homilía, pues el sermón, lo repito, dijo, era tarde, eran como las nueve y media de la noche. Bueno, los italianos no escuchan la homilía, y los turcos no la entienden. Yo tomo la segunda parte, los turcos no entienden, porque ellos no saben italiano. Pero estas palabras que he compartido con ustedes, la entienden perfectamente, sin saber el italiano. Cada uno de estos turcos que están sentados aquí delante de mí, cada uno de ellos tienen una historia como la mía. Han escuchado mil cosas de la familia, de los vecinos, de la sociedad, perseguidos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué nosotros nos han perseguido tanto? ¿Lo saben por qué? Porque hay todas estas persecuciones en Oriente o en África, en todos estos países. ¿Quién me puede responder? Porque Jesucristo ha resucitado, y nosotros hemos visto una luz. Mateo, el evangelio, dicen que algunos en el oriente vieron una estrella. Todos aquellos que estaban sentados ahí adelante han visto la estrella. También yo vimos una luz. Vimos los turcos que están delante. Vimos una luz y hemos decidido seguir esta luz. No quiero contarles esto para entristecerlos. Les estoy contando esto con todo el mío gozo. Y todos los que nos están escuchando y nuestros turcos están contentos. Tienen un hermoso sonriso y han visto la luz. Son testimonios en esa tierra de su fe, de esta luz y la llevan con gozo. Nosotros estamos aquí ahora. para pedir el nombre de mis hermanos y hermanas de Irán, de Egipto, de la Siria, de todas partes, de preguntarle a ustedes, jóvenes, no son solo estos jóvenes. En esta asamblea yo no veo ningún anciano. Los veo a todos jóvenes. ¿Por qué han resucitado con Cristo? ¿Cuánta semana fue? Hace una semana. Un día encontraron a Jesús. Si no lo hubieran encontrado, no estarían aquí. Da el momento de encontraron a Jesucristo. Han sido resucitados con Cristo. Entonces son jóvenes. Son jóvenes. queridos jóvenes, ustedes tienen esta luz. Cada día pueden recibir esta luz. Hoy la recibimos, esta luz, desde el altar. Desde cada día recibíamos. Cada día lo recibimos. De vez en cuando piensan. Ustedes piensan en este muchacho con la barba. se demoró 15 años antes de recibir la primera comunión. Recuérdense de mí cuando reciben la comunión. Entonces que brillen con el gozo. Esta luz con la sonrisa. El mundo tiene necesidad de nuestro sonriso. Nuestra sonrisa. Y el que se ha consagrado. Hemos recibido una carta de Papa Francisco. Que está escrito. Fray Leandrés Persiano. Varias cosas escribió. Que varias cosas escribió. Y dice. El mundo tiene necesidad de su sonrisa. Yo he meditado sobre esta palabra. El mundo tiene necesidad de nuestra sonrisa. Esa sonrisa que el Señor por primera vez hizo en nosotros. Y nosotros llevamos. A través también la oración. A personas que no conocen. Eso me ven. Y yo soy fruto de la oración. De personas como ustedes. Que no sé cuándo. Y cómo han orado. Para que Señor. Haz conocer a alguien. Hazte conocer a alguien. Cuántas veces. Tantas veces en la liturgia. Oramos. Para las conversiones. Si saben a quiénes están orando. A personas como yo. Ustedes oraban por personas como yo. Como yo. O sea que orar. Va a llegar. Vuestras oraciones llegan. Por favor. Para la conversión. Para los que. Aunque si ustedes no conocen. Que están en el oriente. En occidente. Que no conocen el Señor. Ustedes tienen esta responsabilidad. De orar. Para los que no lo conocen. Para los que han perdido. La sonrisa. Compartan. Por favor. La sonrisa. La sonrisa de Cristo. Alabados. Y alabados. Jesucristo. Me dijeron que tengo otros cinco minutos. Yo voy a pedirle una cosa. Yo soy iraniano. Yo soy iraniano. Han escuchado noticias del Irán últimamente. Yo sí. En Irán siempre han habido protestas. Pero es un periodo que es muy fuerte. Muy fuerte. Muy delicado. Muy triste. Hay protestas. Una vida, libertad. Vida y libertad. Mujer, vida y libertad. Creo que es el slogan. Yo quiero pedir oraciones para mi pueblo. Que siempre oren por nuestros cristianos que han quedado, que se fueron de su casa porque estaban amenazados. Y en Turquía, los cristianos turcos han acogido muchos cristianos iranianos. Gracias a Dios que nuestra iglesia está creciendo. pero siempre bajo persecución. Pero les quiero pedir de orar no solo por nuestros cristianos, pero orar por todo mi pueblo para que la luz y el gozo del Señor los encuentre a cada uno de ellos. Yo quiero pedir en estos cinco minutos y oramos por ellos, por los que están en Oriente, por nuestros hermanos, por los misionarios. Oren por ellos. A los misionarios que han puesto su vida. Estamos aquí. Oren por ellos. Y entregarle a la a la virgen. Entonces, digamos juntos un ave María. Oren por los misioneros. Chau. llena de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y al Espíritu Santo en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se ha lavado Jesucristo siempre se ha lavado Jesucristo siempre se ha lavado se ha lavado siempre se ha lavado por la paciencia gracias por la paciencia por la escucha Gracias por ver el video.